Estamos de regreso, entre ellas, es una pícara y muy divertida comedia compuesta por varios monólogos y sketches. Una de las actrices participantes es la señora Liz Vega. Yo dije que yo necesitaba unos chiflidos ahí. ¿Dónde están los hombres en este foro? Eso, eso, gracias, gracias, gracias. Tampoco tanto, tampoco tanto. Lizeta Vega, ¿cómo estás? Bien, mi querido Gustavo, con el gusto de verte como siempre. Y a toda esa gente tan bella en este foro desde la producción. Me siento aquí como en casa. ¿Estás en tu casa? Yo lo sé. Aparte tú eres nuestra madrina. Por eso, estoy desde el día uno con ustedes, vengo a festejarlos, vengo a llorar, vengo a bailar. Y tú dijiste que si había chiflidos, bailabas. Ay, Dios mío, santo. ¿Y si hubo? ¿Será? Sí, ¿verdad? Pero ahorita no venimos a bailar en esta ocasión. Oye, Liz, a ver. ¿Tienes algo muy interesante? Quiero saber, porque vamos primero con el lado del terco corazón. Del terco corazón. Este terco corazón no te olvida, no te olvida. Oye, ¿cómo está el terco corazón? El terco corazón, pues, no prende. No, yo creo que dicen que el amor es ciego y la locura siempre lo acompaña, ¿no? Entonces, nada, tengo, estoy pasando por los mejores momentos de mi vida hasta ahorita. Ustedes han vivido mi proceso. Y saben también que yo tengo seis años desde que me divorcié, que he estado en esa búsqueda de realmente lo que necesito para mi vida. Y siempre dije que quería algo muy genuino en mi vida. Así es. Para poder regresar a estar con alguien y nada, en el camino puedes conocer personas, pero lo que yo necesitaba y lo que mi alma necesitaba era como alguien, como un complemento en la vida. ¿Sabes? Tu media naranja, tu único complemento. No, la media naranja no existe. Mi media naranja. Mi media naranja. Y entonces... Mi media naranja. Y nada. ¿Qué te ca... Ya, 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 ya. Nada, que estoy feliz, que les quiero compartir que me acabo de casar con un ser maravilloso. ¿Con qué? Ay, ni que él les va a hablar inglés. Él habla inglés. Me acabo de casar con un ser maravilloso que antes que nada empecé admirando, sobre todo como persona. Después como artista. Y ha sido maravilloso también poder encontrarnos después de dos años y medio, de haber planeado tantas cosas juntos. Ahí está la exclusiva que les traigo a ustedes, porque ustedes se lo merecen. Gracias. Mil de tierra. Una boda que significa más de lo que se ve, porque más que una relación de esposo y esposa, que se me hace súper cliché, se me hace que es un compañero de camino. Y somos un equipo, ¿no? Entonces, como lo hemos platicado, me adoptaron mis suegros, que les mando un beso, si es que me ven, y mis abuelos, que les digo los súper abuelos. Y mi hermana lo conoció, mi mamá también. Fueron dos amigas mías que adoro, que fueron cómplices mías de anillos de boda. Mirna y Marta, también gracias a Rubén Rojas, a todas las personas que fueron mis cómplices, porque fue algo que quise esconder. Mija, ¿dónde te casaste? Me casé en Cuba, en La Habana, de donde soy, tenía cuatro años de no ir a Cuba, y aproveché para hacer todo, hasta música. Quiero saber algo. Mando. ¿Dónde lo conociste? Lo conocí en pandemia, en las redes sociales. Él estaba lanzando un concierto y empezó a seguirme, y bueno, nada, en aquel entonces él tenía una pareja, yo también estaba en un proceso, y me pidió que si podía apoyarlo en hacer un en vivo para hablar un poco de la música y demás que estaba haciendo. No se pudo hacer, pero empezamos a tener una amistad súper linda y planeamos hacer música juntos. ¿Pero por Instagram o cuál? Sí, por Instagram. Ah, ok. ¿Es cierto que tiene...? Perdón. Pero bueno, una pregunta a la vez. No hace mucho se decía que tú tenías un romance, y con respeto a tu relación, obviamente lo digo. No, no, pero habla así el cielo. Pero no hace mucho se decía que tú tenías una relación con Brandon Castañeda, incluso los captaron abrazados en un lugar. Es un guapayazo bello, que lo adoro. No, la verdad es que Brandon es un chico que yo quiero muchísimo, hace muchísimos años. Y se especuló muchísimo porque nos vimos en un carnaval cuando fuimos a Minatitlán, compartimos, empezamos a tener conexión, pero empezamos a hablar también con Rubén, queríamos manejarlo a él, a Ian, a Robert, y la verdad es que... ¿Quiénes son todos esos? Los que estaban en Guapayazos, que ahorita que por lo demás están haciendo cosas individuales increíbles y están creciendo como artistas individuales. Y le tengo un gran cariño. Luego tuve un accidente y me tocó el accidente. Y lo único que yo les puedo decir es que cuando tú ves a una persona, pase lo que pase, que esté pasando, pues tienes que tratar de ayudar. Lo quiero mucho y no hay nada más. O sea, y nunca lo aceptamos ni lo aceptaremos porque realmente no pasó. Hablando de tu boda, de tu esposo. De mi esposo, que por cierto creo que me está viendo que le mando un beso hasta Cuba. Que vive en Cuba. Quiero preguntarte, ¿es cierto que le llevas unos añitos? ¿Cuántos y qué tanto te importa? Pues la edad que tengo le llevo, 20 años. ¿Le llevas 20 años? Claro. Estoy como en la canción de Gocea, Gocea, 40 y 20. O sea, tiene 25 años. Tiene 25 años, claro. Y eso es importante. Espérate, a ver. Yo quisiera saber si eso es importante. Aquí hay algo importante. Se conocen por redes sociales. Hacen una colaboración. No, no, no. Pero ¿qué tiene que pasar para que se casen? Se tienen que conocer antes, ¿no? Pero ¿quién dice que las almas no se encuentran antes que los cuerpos? ¿Quién dice que no hay personas destinadas a tu vida? Tú, ¿por qué no lo has vivido? Porque te falta mucho camino de conciencia. Puede ser que sí. Me explico. O sea, puede ser que tenga razón. Pero a ver. ¿Por qué? A ver, Perlinda. A ver, a ver. Esto, esto, el tacto. Me encanta, amor. Ese yo he visto con Gustavo. El tacto, el olor. Ahorita es a donde voy. Acabo de llegar de Cuba, mi amor. ¿Tú crees que yo voy a dar un paso sin guarache? Y, por ejemplo, ¿y cómo fue la propuesta? O sea, a ver. Ay, nada. Si ya no estamos en la época del distinto. O sea, ¿qué onda? ¿Te quieres casar? Sí, corre. No, vamos. Definitiva, mira. Yo quiero que él esté conmigo. Y una manera era, obviamente, yo no estoy casada. Yo no tengo hijos. Pues, en Cuba, mucha gente sabe que es difícil salir del país. Hay un problema horrible de inmigración. Y nosotros estamos haciendo proyectos juntos de música. Y yo voy a poner una productora con Rubén. Y voy a manejar a Dunia. Quiero manejar talentos jóvenes. Ya estoy en la edad. Voy a ponerle malandra a producciones. Son cosas que yo tengo planeado hace mucho tiempo. Y él estaba en los planes antes de que empezáramos a gustarnos como... Pareja. Exacto. Porque hubo un proceso. O sea, vayan a pensar que esto fue así de la noche a la mañana. Y él estuvo más conmigo presente a pesar de estar tan distante. Más que mucha gente que estaba en la noche. Desde la mañana, mami chula, mami chula. Mami chula, mami chula. Y se ganó mi corazón. Se ganó mi admiración. Se ganó todo lo que le puedo ofrecer. Y es un 100. No conozco otra manera. Pero, oye, estando recién casada, el hombre está en Cuba. Ajá. Busca cuándo lo vas a ver. Pero es parte de una relación. Cuando estás recién casado, quieres estar pegado con la persona. Se entiende por proyecto que no. También le falta conciencia. No. ¿Cómo lo solucionas? No, pues es que el amor no tiene tampoco nada que ver con... O sea, acuérdense que hay una lijante y una... Pues si me pongo a dar una terapia aquí de Hoponopono, vamos a terminar 10 horas después. Lo que pasa es que nosotros nos enamoramos de la admiración y ahorita hemos aprendido a vivir lejos. Empezó lejos la relación. Entonces, si pudiste sobrevivir con una relación lejos por dos años y medio, o sea, ¿qué puede ser un mes, dos meses? Oye, oye, Liz, y han tenido... Digo, pero para ser claro. ¡Ay, obvio! Ya se casó. ¡Obvio! ¿Sexo virtual? No. ¿Cómo que...? Oh, pues sí, si no se veía, no se conocía, no se habían tocado. Bueno, Gustavo, pandemia. O sea, sí. Oye, Liz, y para los que... Hasta allá. Y te lo dije ahorita, la verdad, te lo dije fuera de esto. Dime. Para los que estén diciendo, ¡ay, esto a lo mejor está pactado, es una cuestión legal, de migración, más que de amor! ¿Qué le respondas? Yo no tengo nada que responderle a nadie más que el que me ama y me conoce, pues tiene que estar feliz de que yo estoy feliz y que tiene que respetar que yo me lo quise guardar con Naldo y que eran muy pocas personas. O sea, las que saben lo del anillo es porque estaban ahí y Rubén porque estaba ahí. Más nadie sabía, más que los que estábamos, porque cuando tú quieres que las cosas realmente sucedan, lo dejas en mano de la divinidad, conectas y lo que es atraer es mejor que perseguir. Y sucedió. ¿Te dio miedo en algún momento el aventarte a este paso? No, yo no soy una mujer que tiene miedo en nada, si no, no me hubiera casado. Yo estoy casada y al cien y de alma y olvídate del papel. O sea, obviamente yo quiero que esté aquí y hay que hacer un tema, obviamente, para poderlo traer. Yo soy muy honesta, pero es una decisión bien tomada porque quiero estar con él, lo quiero tener aquí, quiero disfrutar con él el camino este nuevo que estamos empezando. Pero me refiero hasta del mensaje que te puede llegar por una red social, de decir, ay, contesto, no contesto, quién está detrás de la pantalla, ¿no? No, 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 yo no tengo miedo de nada, yo estoy al cero y estoy reiniciada y es una decisión personal, como tantas decisiones que he tomado en mi vida y creo que hay que respetarlas, ¿sabes? Esta pregunta no es con mala intención, te lo aclaro. Yo lo sé, yo los adoro. Pero te pregunto, ¿recuerdas qué estabas haciendo a los 25 años que le estaban haciendo? Y si le agradeces a Dios que haya nacido, no sé. ¿Cómo? O sea, le llevas 20 años, ¿no? Sí, yo también he tenido parejas 20 años mayor que yo y no se ha muerto nadie. ¿Qué estabas haciendo en ese tiempo que él era un bebé? No sé, no me pongo a pensar, si no pienso en ayer, que vivo solo por hoy, imagínate qué voy a pensar. Es imposible. Pero además... Yo tengo 32 años de carrera, él no había ni nacido, pero yo no tengo ni hijo. Puede ser tu hijo, pues con la pena no tengo hijo, no sé cuál es ese sentimiento. Pero es que cuando metes la edad en algo, no tiene... Ni tiempo ni edad, caballero, yo no entiendo nada de eso. La energía que tienes es una energía que no se puede clasificar en números. Y creo que la energía que él tiene, me imagino, es lo mismo. Y al final eso es lo que importa. Sí, conectamos y la verdad es que le agradezco a Dios porque esto pasa una vez cada 100 millones de años. Yo no sé cada cuándo, pero además el cuerpo que tiene la señora Liz Vega. Oye, mi corazón, ¿tú crees que a mí no me... No, espérame, pero déjame hablar de lo que yo quiero también. Yo si no me hubiera casado con Naldo y tú no estuvieras casado, yo me hubiera casado contigo. Ándale, por favor, ¿te puedes levantar para mostrarle el cuerpazo que tiene? Su cuerpazo, o sea... ¿Cómo no, todo eso? Mira, mira, pose, eso, y potra, muy bien. No, divina, mi linda. No, pues, divina, qué va, tú, Ravara. No, pues, divina. O sea, ¿tú te sacrificas mucho para tener ese cuerpazo? Sacrifica, si tengo tres días sin comer y que vine con una gripa, que así me muero. Hoy tú eres de las que toma tecito con limón. No, no, si comía en Cuba, mi mamá me decía, estás bien gorda. Y yo, mami, qué gorda de qué es, es que estoy en Cuba y estoy comiendo mucho arroz con frioles. No, mentira. Pero llegué aquí y venía enferma y llevo tres días así como que con el gorrión, porque siempre he dejado el corazón con mi mamá. Y ahorita, pues, con Naldo y su familia, que me las llevo en mi corazón, y con toda la gente que los rodeó, que se desvivieron por atendernos, y nada, que les agradezco a ellos y a la vida, porque es muy duro, ¿sabes? Pero bien es sensible. Sí, a la hora de ver, es todo padrísimo regresar a tu terruño. Lo mejor del mundo. O sea, la mejor ciudad del mundo para mí es la ciudad de México, porque yo aquí nací. Tú naciste en La Habana. Yo soy habanerita total y tengo sangre cubana con mucho orgullo. Tenías cuatro años de no estar allá. Regresas, encuentras el amor, te casas por allá y todo lo demás. Y quiero agradecerle a los padrinos, a todas las personas que hicieron posible que esto sucediera, porque hay veces que el universo se abre y no sabes la explicación. Agradecerle también a todas las personas que me han puesto cositas súper lindas con la noticia. Esta noticia es mucho más grande. Disculpen que me esperé tanto tiempo. Gracias, Lula. Y gracias a usted por abrirme el espacio. ¿Cuándo lo vuelves a ver? Lo veo todos los días en la mañana, en la tarde, en la noche. Es mi papi chulo. Pero físicamente, ¿verdad? Ah, no, no sé, mía, ojalá. Pero ya ves, Liz, aprovechando la cámara y que tú dijiste cuando iniciaste la entrevista, seguramente él me está viendo, me gustaría que le dedicaras un mensaje porque tú, antes de irte a Cuba, te fuiste con una ilusión y ahora regresas con una esperanza. ¿Qué esperanza y qué ilusión representa para ti ese hombre? Pues él lo sabe. Él sabe que yo le digo, primero que nada, quiero verle esa sonrisa que tiene, que es maravillosa y es un ser tan genuino que lo admiro muchísimo, que estoy enamorada de su esencia y que le agradezco tantas cosas que ha hecho por mí sin darse cuenta por todo este tiempo. ¡Ay, qué lindo! Es un llanto de amor, ¿no? Sí. Oye, Liz, ¿estás enamorada? Amén. Es el mejor estado. Bueno, estoy enamorada de la vida y quiero que lo sepan, estoy en el mejor momento de mi vida como artista, como mujer, como pareja puede ser, creo que quiero hacer mejor las cosas. Y no tengo expectativas de nada porque sabemos hoy que estamos, pero mañana, ¿quién sabe? Y no tengo tiempo para perder el tiempo, no tengo 20 años. Y que lo único que quiero es que conecten con mi energía, que siempre lo he dicho, que para ustedes siempre estoy, que mi prioridad es mi carrera, que lo ha sido, he sacrificado mi país, he sacrificado ser mamá, he sacrificado el amor muchas veces y he sacrificado muchas cosas por ustedes. Y vienen cosas muy buenas en mi carrera y que es mejor que compartirlas con alguien que amo y para él también que vienen cosas muy buenas. Oye, mija. Como artista. Yo no soy quien para dar ningún consejo, pero escucha esto. Tu cuadro, para yo no lo desechar, porque quiero limpiar la lágrima. Gracias. No tienes tú por qué pedirle permiso a nadie para vivir la única pinche vida que tienes. Y como tú quieres, porque no estás dañando a nadie. El amor no daña. El amor enriquece y engrandece. Y te ves grande, te ves maravillosa, te ves plena, te ves emocionada. Y eso a mí me llena el corazón como un amigo que te quiere. Así que... ¡Bravo! Lo mejor del mundo y lo mejor está por llegar. Amén, amén. Lo mejor está por llegar. De Cuba. De Cuba. Beso a mi madre, que yo sé que me va a matar. cuando vea este programa y a mi hermana. ¿Por qué? Se enteró a través de primera mano. Sí, no quise decirle a nadie. Gracias, amiga. Pero ella sabe que, yo se lo dije, que hoy en día hay una Liz diferente, que espero no decepcionarla, pero que ella sabe que yo siempre voy a guiarme por mi corazón. Claro. Que yo siempre he sido así. Y volvamos a lo mismo. Y a mi hermana y a mi sobrina que las amo, que también me van a matar. Pero tiene que felicitar. Vamos a hacer un reventón este fin de semana. Bueno, no estoy ni tomando porque estoy ahorita en un TikTok para hacer unos proyectos que tengo en puerta. No es ser mamá, Gustavo. ¿Perdón? No es ser mamá. Ah, ok, ok. Eso no está en mis planes. Por lo menos practícalo, por lo menos practícalo. Ah, bueno, no te voy a pedir un vale. No, pero dijiste que había sacrificado muchas cosas entre ellas. Sí, entre ellas, pero ya no es, digo, no me gusta adelantarme. Yo creo que yo siempre he puesto mi vida en manos de la divinidad y del destino. No me gustaría forzar algo, ¿sabes? Si es de Dios, las cosas siempre suceden. Y lo que sea que venga para mí y la gente que amo de bendiciones, pues va a ser bien recibido. Y aparte creo que después de una pandemia que fue complicada y para ti en lo personal lo dejaste ver en redes sociales, también muy complicada y con pérdida de dinero y todo, el verte ilusionada, el verte con emoción, con un proyecto de trabajo exitoso, creo que la vida sonríe y sonríe muy bien. Sí, cuando uno ya sana y suelta, por eso hay que soltar, sanar y seguir, desgraciadamente, gracias a Dios, porque para muchos es muy difícil como para mí lo fue, pero cuando lo entiendes y empiezas a recibir, te das cuenta que estás listo para abrir los brazos y decir gracias y a lo que venga porque van a ser cosas positivas. Y cuéntanos de entre ellas. Entre ellas, ahora sí, córtale mi chapa. Entre ellas es una obra que me tiene muy ilusionada, una porque estoy compartiendo otra vez con Aida Piers, que la amo, hice con ella una gira grandísima con Sergio Goyri, con Popino Iglesias. Ella fue como mi teacher en la comedia de teatro y le agradezco mucho. Es una grande, está mi querida también, la Chupitos, que la conozco y la admiro un montón, mi querida Bárbara Torres, todas grandes maestras para mí que empecé a hacer con ella en el Hospital del Paisa. Me estaban preguntando, Liz, pero tú has hecho comedia. Digo, gracias a Dios, yo siempre he sido actriz de comedia en todas las novelas que he estado. He estado con grandes maestros y en los musicales también que he hecho de teatro musical, pues también he hecho comedia. Y esto para mí es un reto porque voy a empezar a hacer stand-up comic. Entonces, burlándome de mis cirugías y de todas las cosas que hablan de mí. Oye, ¿ya lo escribiste? Ya lo escribí y me lo va a montar Aida Pierce mañana que les mando un beso. Está también Olga Sana, está también Joss. Entonces, nada, vamos a empezar la gira por todo Estados Unidos, más de 50 fechas. Espérenos en su ciudad para sonreír que hoy en día es lo que más necesitamos. Exacto. Oye, un favor, nomás no me vas a decir, como Gustavo me decía de la boca, porque yo nunca te dije nada. No, pero no voy a hablar de otras personas, tú me caes muy bien. Bueno, fuerte aplauso para el límite. Muchísimas gracias. Para Playboy, Playboy, Playboy Celebrity, es un honor también estar en Playboy Celebrity por más de dos décadas siendo una sex symbol. Gracias a todos mis cachondones y cachondonas y a este Hot Go, esta plataforma, por tomarme en cuenta por segunda ocasión. Los quiero un montón y es con muchísimo respeto para nada más. contenido exclusivo muy sensual y erótico. Nada más. Señora Liz Vega, gracias. Gracias a usted. Señora, porque se acaba de casar. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Oiga.